Hola amigos, soy Monserrada Zunami Sánchez, feliz y contenta por mi próximo compromiso que es este 21 de octubre en Cárdenas de Veracruz por Campeonato Mundial Peso Átomo agradeciendo a la promotora Tigres Boxing y Ivo por esta gran oportunidad que me están brindando a mi equipo de trabajo que es Team Forever Strong, a mi manager Oscar Osornio amigos y familiares que han estado pendientes en esta preparación, muchísimas gracias y los que se quieran unir sean bienvenidos a mis patrocinadores que han creído en mi desde un principio Orenda y Mucho Loco, Arena Chimahuacán, gracias por unirse a mi equipo de trabajo esperemos este sábado dar una excelente pelea y mandando un saludo a todos los que me están apoyando y los que se quieran unir, bienvenidos sean esperemos este sábado dar una excelente pelea como saben, soy a tu por tu, pero esta vez cambiaremos un poquito la estrategia esperemos que sea de su agrado y la pueden ver por transmisión en vivo por la misma página de Tigres Boxing ahí estarán transmitiéndola y mandándoles un saludo a mis amigos que han estado también pendientes de mí Guerreros de Sangre Pura, muchas gracias y desde la ciudad de Enroy Poeta, gracias